Si yo tuviera que resaltar del pensamiento de Zambrano lo que más nos interpela en estos momentos, tal vez me quedaría con su propósito de pensar lo que por una parte de la filosofía hegemónica no quiso pensar o no pudo pensar, el mundo de lo sensible, ese mundo cambiante, imprevisible, polisémico, el mundo de los cuerpos en última instancia, el mundo del que más bien se hizo cargo la literatura y por otra parte también su propósito de pensar lo que tal vez sea no pensable. Es decir, aquello que no se alcanza propiamente a tocar, que forma parte de ciertos umbrales, de ciertas zonas de sombra y que por eso mismo también supone un reto para el mismo pensamiento. Creo que esto último podría animar una reflexión sobre nuestro mundo en el que ahora mismo todo, absolutamente todo, pasa por la programación, por el cálculo, por la previsión que impide en realidad la visión, el ver, el ver que hay ahí delante. Y claro, lo que hay ahí delante no es en verdad un mundo apropiable, ¿no? Porque el mundo no nos pertenece como si fuera una propiedad privada, sino que más bien somos nosotros, ¿no? Nosotras, porque también lo femenino ahí es muy importante en Zambrano, las que pertenecemos al mundo, ¿no? La comunidad de Zambrano no sería una comunidad de propietarios, ¿no? Sino más bien, bueno, de aquellos que comparten lo único que se posee siempre, que es la vulnerabilidad, que es la precariedad, ¿no? Entendidas como potencias, no como debilidades, ¿no? No sé, de alguna manera sabemos que el fracaso está garantizado, ¿no? Bueno, como decía Beckett, quizás se trata de fracasar cada vez mejor. Zambrano no es Beckett, pero el fracaso sí es en ella una categoría muy importante de pensamiento con la que creo que hoy en día se escandalizarían probablemente muchos, ¿no? Y una categoría que me parece muy rescatable en ese aspecto.